bueno hola a todos y a todas chicos y chicas de youtube que tal estáis bienvenidos a un vídeo más de noticias de pokémon espada y pokémon escudo en mi canal soy carmen1994 hablé que tal chicos hola bueno parece ser que ya se ha ya han dado toda la información que tenían que dar hoy sobre los nuevos juegos de pokémon para nintendo switch pokémon espada y pokémon escudo para día de hoy 7 de agosto 2019 revelado nueva información y entre ellas está las formas galar como vieron vemos en este la en esta ocasión de primeras a guisin que no se sabe si serán sombreros o cañones o chimenea lo que sea pero vamos le han puesto como un tipo bigote a los dos pero bueno aquí lo tenemos sus datos huisin de galar tipo veneno y habilidad levitación o bueno ponen esos tres signos de interrogación porque se desconoce la habilidad no pero bueno también tenemos la forma galar de zigzagón insul y todo su línea evolutiva zigzagón de galar tipo siniestro normal habilidad recogida o gula también tenemos obviamente al hilo nesús claro como he dicho ahora su línea evolutiva tipo siniestro normal habilidad recogida o gula y también tenemos a ostadon siniestro normal habilidad audaz o agaya vale parece ser que es una nueva evolución de zigzagón y de linone qué curioso vaya también tenemos aquí a otro pokémon que es el típico pikachu de cada generación o casi todo tipo de generaciones pero bueno pero no no es pikachu es un pokémon totalmente nuevo para esta generación morpeco forma saciada tipo eléctrico y siniestro habilidad muta petito esa habilidad es nueva vaya tiene dos formas no solamente esta que es la tranquila o serena también tenemos a morpeco forma voraz el tipo de su movimiento rueda ahora el cambio de eléctrico a siniestro es decir que tiene dos formas la enfadada la enojada y la tranquila serena también se revelan dos nuevos personajes e incluido también el equipo malvado de esta generación que enseguida os enseñaré vale roxy parece que es la líder aquí tenemos al team o equipo malvado que se llamaría el té el tingel los escandalosos fans de roxy vale son son fanes de esas chicas que parece ser que es una líder o algo así y bueno aquí parece que tenemos más información de esta nueva o sea del día de hoy para poner un espado con un escudo vale aquí tenemos bueno si la línea evolutiva de zigzagón y su forma de la larga leemos a la líder si de este equipo nuevo vale y toda la línea evolutiva de zigzagón vieron lo que pasa que aquí son las imágenes que están sacadas de una captura que hice para hacer el vídeo vieron otro personaje nuevo del team malvado del team malvado este de esta generación la líder y de últimas vemos a este pokémon el típico pikachu de cada generación así sí pero bueno me podéis decir que es lo que más lo que más os ha gustado del tráiler o sea del tráiler y de la noticia que acabo de compartir con vosotros y bueno me podéis decir que os ha parecido no os ha gustado nada del tráiler os ha gustado todo prácticamente nada todo todo lo que se os venga en gana me lo podéis decir en los comentarios y bueno parece ser que al final del tráiler ella tira la ball como vemos aquí que tiene una pokeball en su mano y cuando la tira al final del tráiler ahí se termina el tráiler no digo spoiler de esto pero parece ser que se están guardando alguna información que otra que pueda ser importante para para la para esta generación nueva así que nada chicos espero que os haya gustado esta información de pokémon espada y escudo saludos por todos y nos vemos en el próximo vídeo que haga venga chicos hasta la próxima nos vemos adiós hasta la próxima